La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia en este programa, UCES, Consulmed, Andar. Wico Combustibles, energía que potencia. Wico, combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar Pensá en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante, pensando que todo es posible, a lo grande. Porque pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande, te hace cada vez más grande este país. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en Argentina, pensá en hacer grande tu lugar. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Todos los miércoles, desde las 18 y hasta las 20, llega a Radio 4 de Junio, Radio Cádiz, la cadena imperial de mis horas. Rugby Champagne Radio. Una marca registrada del periodismo de rugby. Con la conducción de Jorge Chico de Cola y Hernando de Siria. Sumada la participación de Bautista Terrera, Brian Wicham e Iván Gutiérrez. Con la producción de José López Núñez y Gustavo Amoruso. Rugby Champagne los mantendrá informados sobre todo lo que sucede en nuestro querido deporte. Rugby Champagne Radio. 26 años de periodismo independiente y pasión por el rugby. Buenas tardes, y aquí estamos con un nuevo Rugby Champagne. Nos deja, me imagino, un montón de audiencias. La 4 de Junio, el triunfo de Boca ante Ferro por 1 a 0. Ahí lo estaban escuchando al amigo Avino. Bueno, aquí nos metemos con el rugby. Y después, seguramente, seguirá en la radio 4 de Junio. El partido que tendrá que jugar Racing, en Jujuy. Y más tarde, Vélez hará lo propio ante Independiente Rivadavia. Ahora es tiempo de rugby. El tiempo de estos 26 años de Rugby Champagne. Junto a Hernando de Siria nos vamos a meter en un nuevo programa. El número 947 de Rugby Champagne. En este 8 de Junio. Bueno, dejame antes de arrancar, mandarle un saludo a todos los referis. Hacemos un programa dedicado a los referis hoy. Hay muchos escuchando y muchos mensajes. Pedimos a ver si había preguntas y mensajes. Y ya hay un montón enganchados para que nos han tirado preguntas. Y hablando de enganchado, primero los saludo a Hernando de Chile. Y después vamos con el primer invitado de la tarde. ¿Cómo andas, Hernando? ¿Cómo te va, Jorge? Gusto saludarte. Un nuevo programa de Rugby Champagne. Con los árbitros, como dijiste. A ver qué nos cuentan de la realidad del arbitraje en estos días. Tenemos para hablar del Slari y después del rugby local. Sí, señor. Y vamos a estar arrancando justamente con Nahúe Jaúr y Rivero. Me parece hoy, junto a Damian Schneider, representantes de los referis argentinos. Yo diría en el mundo ya, ¿no? Después vamos a estar con Pali de Luca, que bueno, me parece hoy el referee... Bueno, leímos el premio Rugby Champagne en el último año. Me parece el referee más parejito de los del top 13. Que es una de las categorías en donde no hay, me parece, tantos problemas. Pero de ahí para abajo uno se pone a escuchar lo que pasa semana a semana y se asusta. Pero vamos a arrancar con Nahúe. Me dicen que ya está enganchado. Así que, Toto querido, el gusto de tenerte en este Rugby Champagne. Número 947. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo andás Jorge? ¿Cómo andás Hernando? ¿Todo bien? Hola, Nehuen. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Por suerte. Acá andamos tomando mate. Tomando mate. Qué bien. Esa tranquilidad que te caracteriza tomando mate debe ser más todavía. Mirábamos la Slar y veíamos algunas protestas y veíamos tu tranquilidad. La misma de siempre. Y decías, qué bueno poder estar arbitrando así. Sí. Y vamos a arrancar por ahí, si te parece. Vamos a arrancar por qué te pareció el torneo. Un torneo que, bueno, que gracias a Dios terminó, que fue para jaguares de otro nivel. Pero bueno, de eso ya lo estuvimos hablando con los entrenadores, con cada uno de los entrenadores. Nosotros hoy queremos abordar un poco el tema del arbitraje. Y bueno, me parece que fuiste uno de los referentes allí y sos uno de los referentes, no solo de la Slar, sino como árbitro argentino de World Rugby. Así que contanos un poco el pantallazo de lo que te pareció en general el nivel del arbitraje y cómo está la cosa ahí en Sudamérica. Bueno, muchas gracias por las palabras. Y la verdad estuvo bueno porque siempre uno va de menor a mayor, ¿no? También creo que fue el torneo de la misma manera. Empezamos, como siempre, viendo a qué juegan los equipos primero y principal y después a ajustarnos nosotros a ver a cómo llevar bien esas cosas. O sea, el nivel del torneo estuvo muy lindo porque también se emparejó mucho. Capaz que a uno le gustaría, ¿no? A todo el mundo, a todo el público argentino que jaguares gane y es todo. Pero creo que se emparejó para bien y estuvo más entretenido. ¿Cómo te va? Nehuen, ahí te quería hacer una consulta mirando los números. ¿No hubo expulsados en el torneo? Me parece importante. No sé si coincidís. No, 100%. Fue algo que nos llamó la atención. Y bien tuvimos varios, no digo varios, pero habremos perdido dos o tres rojas durante el torneo con tema de temeo, ¿no? Que es todo también para mejorar. No hubo. Entonces creo que es algo muy bueno para el torneo. Y ahora yo te hago la otra consulta. Peñarol 8 amarillas, Segnam 10 amarillas, que son los que fueron finalistas. Cafeteros 12, Olimpia 13, Cobras y Jaguares 14. ¿Está bien el número? ¿Te parece razonable? Y la otra consulta es, ¿hoy en día un partido sin amonestados es una quimera? Porque la verdad, con tanta cámara, con tanto detalle, realmente parece raro que no haya amonestados. No, 100%. Creo que un partido sin amonestados debe ser algo perfecto. Y si no, no digo que no me da la cabeza, pero creo que sería ideal algo por el estilo. Porque los 33 entendieron a qué están jugando, a qué están refiriando. Y si no, si no hay nada raro por el estilo, que no haya una amarilla, estaría buenísimo, ¿no? Pero sí, siempre una o dos amarillas más en el ámbito profesional. Que hay infracciones profesionales, más cerca de línea de gol y por marcación de puntos. Siempre hay para no perder esos puntos, ¿viste? Y la otra palabra mejor. Dale, sí, 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 tranquilo, hay tiempo. Y que Peñarol tenga 8 y Segnam 10, que son los equipos que fueron finalistas. Y los equipos en general que venían trabajando ya desde hace mucho tiempo. Con una estructura ya armada para Uruguay y para Chile. Eso también es una explicación de que al jugar tanto tiempo juntos, ya conocerse, digamos, de memoria. Y no armar para estos torneos como fue en las otras franquicias. ¿Eso tiene que ver también, Newell? Sí, 100%. Te das cuenta de la disciplina que fueron los dos equipos. O sea, en los números te das cuenta. Hay un laburo estadístico que nos ayuda mucho. Tuvimos la chance también de laburar con gente de Sudamérica Rail, que era el antiguense ahí. Pincho Jauma, que nos daba eso. Y viéndolo en los números, te das cuenta que son los que mejor juegan. Y ni hablar del tema de la actualidad que tienen ellos, ¿no? Uruguay está clasificado al Mundial y Peñarol es una gran base de ellos. Y Zeldam, lo mismo. Están peleando la clasificación al Mundial y están enfocados en otra cosa. Más que en seguir sacando gente, ¿no? Soto, viste muchas infracciones que no esperabas. Quizás uno hoy, hablo porque son jugadores profesionales. Y hacemos la salvedad porque justamente buscábamos hablar con tres o cuatro árbitros de diferentes niveles. O sea, vos estás arbitrando este World Rugby y el Art. Pali está arbitrando Urba. Marcelo, creo que este meó también de la Urba y fue referee de Seven. Y creo que, bueno, el otro día lo veíamos en televisión también. Bien, intenté con el Mono, aquí le mando un saludo grande al Mono Sánchez Ruiz que está en la UAR y hoy no podía justo. Y sé que nos escucha siempre. Apunto a, había infracciones que ustedes no se esperaban. Quiero ir del lado del reglamento, del lado de los jugadores profesionales, si ya tienen el reglamento asumido. Porque hay veces que vemos algunas jugadas, sobre todo en televisión, que nos damos cuenta que hasta los propios jugadores no tienen claras las reglas. No, el Monito, primero la salvedad del Monito está preparando una concentración, así que por eso seguramente no te atendió. Tenemos el viernes. No, no, me atendió, me atendió, me atendió. Siempre me atiendes, un crack. Y me dijo, estoy complicado de tiempo para el miércoles. Además, no se escucha. Así que le mando un saludo justamente por eso. Pero crack, el Mono está siempre. No, creo que también uno permanentemente va perdiendo el reglamento, ¿no? Porque hay muchas veces que, más en este ámbito profesional, hay cosas muy finas que no estás acostumbrado a ver. Y mientras va pasando el torneo y también te haces las revisiones de partido, vas viendo cosas que, ah, esto no era de tal manera y lo corramos de esta forma, ¿no? Y también hay cosas que entendés más que son infracciones profesionales. Hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta, hablo por mí, me cuesta mucho pasar el chip de amatera profesional. De ahí hay infracciones que las ves que decís, esto está perfecto, que pase en tal zona. Pero en otra zona es una amarilla simple, fácil, por esto, esto y esto. Es un juego cínico que está guardando tal, tal y cosa. Y son cosas que vamos aprendiendo todos en el camino este, ¿no? Las revisiones, teníamos a Joaco Montes que decía, ese muchacho no puede pasar. Y después también el juego Bucade que hacemos revisiones juntos, con Brocio también, que decían, esto lo hacen a propósito. Esto uno sí, esto no, esto puede ser. Y íbamos comprendiendo cuando pasaba el partido a partido, cada uno hacía las reviews y entendíamos estas infracciones cínicas que hacían o adrede para cortar el juego y ganar ese momento, ¿no? Bien. Lo nombraste al huevo y le mandé un saludo ayer que cumple el año, ahora lo hago público y sé que nos está escuchando o que escucha el programa, hay veces que he grabado, pero también le mandamos el saludo desde acá. Otro referi más, sí, sabía, espera, que uno, un referi en Tucumán hizo mucho tiempo, él no lo quiere aceptar, pero... Sí, señor. Pero lo hizo. Sí, sí, hizo de todo y ayudó un montón y ayuda al rugby argentino. Toto, nosotros a principio de año, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que se habían ido con respecto al 20-21 de la Slar, hicimos una nota con datos y todo diciendo que nos parecía que iba a ser una Slar devaluada, no con mala leche, sino por el tema de la cantidad de jugadores que se habían ido. ¿Cómo viste el torneo en general, que después nos demostró el gran nivel de Peñarol y Zegnan y de Kejahuares, obviamente, tiene un equipo M23, un equipo en formación contra dos equipos que son la base de su seleccionado? ¿Cómo te pareció a vos desde el referato en relación a lo que es el ritmo y todo, y ustedes deben tener los números también, lo que fue 20-21 con respecto al 20-22? Pareció que estuvo mucho más parejo, eso fue lo bueno, porque lo difícil del año pasado era dirigir un partido que se quebraba a los 20 minutos y tenía 20, 40, 30 puntos de diferencia, y cómo hacés para manejar esas frustraciones de ambos equipos, porque uno va a empezar a afilar una cosa, otra otra, y este año fue mucho más parejo y nos gustó mucho más por el tema de concentración que uno tenía que manejar. En cuanto a los jugadores, siempre va a pasar eso, que se te va a dar mucho seguramente, y está buenísimo lo que pasó con Jaguares, de que hagan un equipo 23 y metan más gente para ser la base de los futuros Pumas o el seleccionado que tenga que ser, es una cosa buenísima y verlos ahí en cancha, porque no solamente estuvo solamente Jaguares, había muchos chicos en los que venían también en Cafeteros, muchos chicos también en Olimpia, y eso le da también jerarquía al torneo. Sí, y nombraste a Cafeteros y me parece que fue la gran sorpresa a favor, positiva del torneo, Peñarol y Selman sabíamos que iba a estar ahí peleando, porque justamente uno ya está clasificado al Mundial y es la base, el otro está peleando y ahora tiene que jugar con Estados Unidos, y esperemos que le vaya bien, porque así Chile también podrá sumarse. De Jaguares terminó siendo una incógnita y para mí quedó en deuda, pero la realidad es lo que dijo Hernando recién, quizás había muchas individualidades que prometen, pero que no se pudo ensamblar el equipo, pero sí Galatro logró con Cafeteros, me parece dar el salto de calidad, incluso por lo que hablamos con él hace algunos programas, en Colombia repercutió para bien y eso por supuesto es muy positivo, y bueno, esta vez quedó un paso atrás me parece Olimpia y por el lado de Fernando Portugal con Brasil quedaron en deuda, pero como decís, me parece que el campeonato sí fue mucho más parejo, no sé si fue parejo en gran calidad, pero sí parejo para que incluso el arbitraje sea mejor, no haya tanta diferencia. Claro. Bien, te pregunto, te saco un poquitito del tema del eslar y te traigo a una jugada puntual, que es lo que sucedió en el Seven con Argentina y con Inglaterra, y una jugada que nos llamó poderosamente la atención por lo que sucedió y por lo que seguramente va a cambiar, no sé si habrá cambiado o no, pero me parece que bueno, ahí se terminó sacando una ventaja, no hablo del equipo argentino, sino en el juego, que me parece que termina siendo complicado por el tema de que no terminó apurando el referee, no sé cómo lo viste vos, y me gusta, le voy a preguntar a los tres referees que tenemos hoy acá, su parecer. ¿Qué te pareció esa jugada en particular, Toto? No, la cagada de esto es que esté involucrado en Argentina, ¿no? Eso es lo malo, pero no creo que, o sea, capaz que otros dos equipos en las mismas circunstancias hubiesen hecho lo mismo. Acá, como te digo, uno aprende el reglamento y siendo un ámbito profesional, te usan eso a su favor, no hay en ningún lado, dice que tenés que apoyar ni bien en trazo, o esto, tenés que ir, entonces usaron eso a su favor y seguramente va a cambiar, por la dinámica que tiene el Seven, ¿no? Va a haber algún ruling o alguna especificación, algo por el estilo, todavía no informaron nada, pero porque no hay torneos aún, seguramente antes de agosto que hay otras, hasta la última etapa, y septiembre que está el Mundial van a sacar algo, porque no creo que alguien quiera otros dos minutos treinta de juego parado, ¿no? Sí, y aparte, todos entendimos, justo como dijiste vos, no estaba Argentina en el medio, entendemos la posición de Argentina con un jugador menos y con el resultado que lo transformaba en primero, ¿para qué la voy a ir a buscar? Si voy a tener que seguir corriendo. Y del otro lado me llamaba la atención, porque uno dice que se conforman con clasificar y nada más, no van a buscar algo más, y bueno, y veíamos que pasaban los minutos y realmente se habla desde el espíritu del juego, uno no lo terminaba de entender. Sí, cien por ciento, si uno se pone en el lugar de Canadá, que era el que quedaba afuera, la rabia no estaría por las orejas, se vuelve loco, dice, ¿cómo van a hacer esto? O sea, cien por ciento de acuerdo con lo que dicen ellos también, pero cada uno se adapta al reglamento como puede y hacen las cosas que pueden. Toto, ¿en qué pensás que tiene, por dónde tiene que evolucionar el torneo? La SLAR, calculo y todos vemos que ya está instalado y que tiene que ser el futuro para la región, ¿en qué pensás, tanto desde el juego como en el referato? ¿El jugar de local y de visitante? ¿El aumento de las franquicias? ¿Qué pensás que puede beneficiar al torneo? Yo creo que ambas, las dos cosas que vos dijiste vendrían muy bien, el aumento de las franquicias y también de jugar de local y visitante, porque creo que la gente, cuando tenés muchas fechas confirmadas en un lugar, la gente dice, bueno, voy a verlo, y más como, te doy el ejemplo de Peñarol en este lado. Había seis, siete fechas en Uruguay, sabiendo que venía, ¿cómo se llama? Que estaba Peñarol con un buen nivel, entonces capaz que no iban a las primeras fechas, sino iban a las últimas, y no tenés, viste, ese, 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 no va a ir en frente para la gente para que vaya. Entonces estaría buenísimo que se haga local y visitante, como decís, también en el tema de, de las, de la consumatoria de franquicias, ver qué otra vueltita, todo el Tomás tiene que hacer, pero eso es algo que quizá tiene, está encargado 100% del huevo y tiene que hacerlo. Que, 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 que rever, que ver qué hacer él, ¿no? Claro, claro. Sí, y, y bueno, y tiene mucho que ver también con, con el contexto, ¿no? Acá me parece que la pandemia tiró para atrás el tema de que, yo creo que si iban a agregar dos franquicias y estaba casi seguro el tema, bueno, después, eh, casi terminan jugando cinco, o casi no se hace, que, que, bueno, gracias a que, a, a, que, eh, terminó ayudando la guarda a, a Colombia, pudo presentarse la sexta, pero estuvo complicado el tema, eh, incluso el tema de la sponsorización todavía no es lo que, lo que se espera. Acá lo importante es, me parece, que, que se pueda ir sumando, eh, aunque sea de a una franquicias como para que el campeonato comience a, agrandarse, para que, bueno, para que tome un poco más de vuelo. Cuando arrancábamos preguntando por la SLAR, eh, nos decían, este, cinco años y va a estar posicionada, el huevo mucho más tranquilo, dijo, vamos despacio, eh, y me parece que es por ahí, ¿no? Eh, habrá que ir sumando despacio. Y lo mismo con el tema del arbitraje. Yo no me quiero ponerte a preguntar de los colegas, Toto, pero bueno, veo que, que también se están afianzando mucho de los, de los árbitros que, que dirigen con, este, la SLAR. No, 100%, primero, ya hablando del tema del torneo, tuvimos un torneo donde no había rugby prácticamente en la región, así que, esto era una cosa increíble, ahora nuevamente lo tuvimos y tener algo de, 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 de alto rendimiento profesional acá no, 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 no estaba nunca en, en, en mis planes, ¿no? Tampoco, no sé si de, de, de todo el mundo, pero es algo increíble. Y hablando de, de, de los chicos, de los colegas, sí. Vos ves que se van sumando gente, acá hubo varios chicos que tuvieron la experiencia, como el, 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 o la, el, 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 el muy buena manera, también Caguá, que viene de su está en pleno crecimiento como estábamos nosotros hace dos, tres años atrás, y ahora nos está alcanzando, pero sin rodaje nosotros no podemos evolucionar, ¿no? Claro, claro. Y me parece que es quizás lo que hablábamos alguna otra vez con vos y con algún otro referee, lo más importante para ustedes es fundamentalmente que, y para los jugadores también, que haya competencia en la medida que hay competencia se va a ir creciendo, pero en la medida que no puedan jugar tanto los jugadores como ustedes bueno, padecen, y ahí es donde al no practicar tampoco tenés tantas chances, ¿no? Claro, 100%, no nosotros lo que más nos sirve es el pasto si no hay pasto, no no mejoramos Toto la verdad que se te ve un tipo muy tranquilo referiando la verdad que tenés una paz a veces que llama llama la atención ¿sos así afuera también? Sí, creo que sí soy más de escuchar que de hablar mirá, o sea creo que en esta entrevista hablé todo lo que no hablé en esta semana bien, bien, entonces bien, nos está dejando yo te digo tengo un montón de mensajes muchos saludos de referis y colegas ahora vamos a ir a la tanda y después de la tanda te voy a no los quiero nombrar porque se ve que el programa este picó y hay unos cuantos enganchados algunos de de Urba otros del interior también y bueno y hasta las chicas que también se prenden tengo a las chicas y las voy a nombrar porque a Lidia Costa mandándote un beso grande para vos y para los tres invitados de hoy y bueno y bueno y ahí también hay un tema en el arbitraje femenino sabemos que hay una de las chicas que está arbitrando bueno, el sudamericano que se va a jugar ahora en Brasil pero quizás ahí también haya que empezar a a buscar porque así como me parece que faltan referis y o no nos sobra nada por decirlo así en el rugby femenino también vamos a a necesitar 100% 100% o sea el tema del referato no digo que es algo mal visto no sé cómo describirlo bien pero es algo que es donde es la pata que más necesita colaboración de todos porque si esto sigue así desde que seguimos bajando el nivel como lo que se escucha en todos lados y no te digo puteando siempre pero si no te digo señalando siempre al referee por las cosas que pasan entre una cancha esto no creo que siga mejorando ¿no? No y está el referee yo digo que es clave hay que ayudarlo hay veces que los propios jugadores lo hacen más difícil el asunto pero fundamentalmente y bueno estás dirigiendo Urba también ¿no? hay un recambio generacional muy grande en Urba después que bueno que no estuvo más el tema de Arurba me parece que si había referis grandes cuando estaba Arurba pero había referis que realmente servían incluso hasta para ayudar a los más jóvenes hoy el recambio fue tan grande que quizás no pasa en top 13 que es lo que dirigís vos cuando te toca pero si en las categorías de abajo y hoy a través de la televisión y de los videos y de la cantidad de streaming que hay uno ve cosas que realmente le asombran y gracias a Dios que no pasa nada ¿no? porque por un lado está el rugby seguro y por el otro ves algunas cosas que no podés creer que es lo que está pasando y también la gente que se exacerba mucho y me parece que tampoco ayuda ¿no? No 100% es lo que escucho en cada club que voy ¿no? que pasó esto que vino este que no puede ser que este este que no 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 entiendo cómo están adentro de una cancha del otro y es la moneda corriente de todos fines de semana o de lunes martes y jueves en los clubes pasa eso en los chats en todos lados pero lo mismo te digo esa gente que está ahí es la única que se animó a meterse ahí ¿entendés? es un pibe que deja el club deja la familia como todos y y se va a un club diferente que no lo conoce nadie a meterle porque por el simple hecho que le gusta el deporte ¿no? eso lo que tenemos que entender todos y si todos entendéssemos eso de esta forma creo que colaboraría más con esto y se sacaría adelante o mejoraría no sé si sacaría adelante pero que mejoraría mejoraría seguro yo voy a ir a la tanda y nos quedan 10-15 minutos y nos bancás Toto para para después convocarlo a Pali estoy de acuerdo con lo que decís sin el referín no se puede jugar el tema es que yo digo que hay dos discursos uno el que va de la boca para afuera y otro el que tienen para adentro acabo de saber que ya nos conocemos y hace mucho tratamos de no este de no ser de no ponernos el casete ¿no? como dicen por ahí pero hay veces que sí que siempre hay que ayudarlo al referín pero hay veces que claro cuando el que está dentro de la cancha unas pulsaciones locas ve que la cosa no funciona y y no es como lo he hablado esta semana con dos entrenadores no es que es para un lado es para los dos lados ahí es donde no terminan de saber qué es lo que pasa o si el referee está en condiciones y no te estoy hablando de vuelta de top 13 que me parece que es la más parejita de todas pero bueno habrá que laburarlo voy a ir a la tanda y después de la tanda hablamos 5 o 10 minutos más ¿podés aguantarnos? 100% el tiempo que quiera gracias Toto vamos a la tanda y ya volvemos estudia diseño gráfico y comunicación visual en UCES Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uces.edu.es no descuides tu salud bucal como hace 35 años Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año ahora también con el sistema de teleconsulta odontológica donde vamos a poder evaluar tu caso y asesorarte de manera virtual comunicate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar La mejor cobertura familiar al mejor precio Andar Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina 0800 345 26327 www.andar.org.ar Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252 Wico Combustibles Energía que potencia Wico Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor www.wico.com.ar Pensá en macro Porque esa es la mejor forma de crecer De salir adelante Pensando que todo es posible A lo grande Porque pensar en macro No es ir solo por tu sueño Es ir por el de todos Y cada vez que lo haces Le das una oportunidad a alguien en lo micro Y eso te hace grande Y hace cada vez más grande este país ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en macro Que en la vida no hay 20 euros de oportunidades Pensá en Argentina Pensá en hacer grande tu lugar Y en un banco que siempre va a estar Pensá en macro Pensá en macro.com.ar De los Andes Hotel y boutique Ubicado en Luján de Cuyo Al pie de la cordillera En el corazón de los Caminos del Vino Un lugar exclusivo Para tu descanso Y para que disfruten Todo lo que Mendoza tiene para ofrecerte Hacé tu reserva al 2615-77-5958 O encontrarnos en redes Como arrobadelosandes.hotelmza Vení a disfrutar de lo mejor de Mendoza Te estamos esperando Be Connected Vayas a donde vayas Conéctate con tu pasión Sin gastar en roaming Alquilá tu wifi portable Y compartí momentos únicos Desde donde estés Be Connected Te acompaña Vayas a donde vayas Entra a www.beconnected.com.ar Y conoce todos los servicios Que tenemos para vos Contáctanos al 112485-3745 O a info.beconnected.com.ar Hotel Savoy Santiago del Estero Clásico Elegante Con estilo propio Un referente del norte argentino En la tradición hotelera clásica Disfrutalo Un momento para relajarse El tiempo es solo tuyo Cocina Gourmet Internacional Hotel Savoy De Santiago del Estero Tucumán 39 Teléfono 0385-421-1234 Visite www.savoysantiago.com.ar Vengo empujando de lejos Con un río viejo Que no va a parar Unos dicen que soy brusco Seguimos nosotros aquí en este radio Y ya van mucha gente Muchos saludos Realmente me llama la atención Vos sabés que Hablamos siempre con entrenadores Con jugadores Con, bueno Con los Pumas Con los jugadores de todas las categorías Con las jugadoras Pero no tanto con los referees Y me doy cuenta que están Necesitados de escuchar Voces de sus pares Muchos saludos Hay uno que me dice Te dije No voy a dar los nombres Porque son muchos Pero me dice Preguntale por los Conejos Negros Que se yo que querrá decir Vos lo debes saber Y después lo dejo a Hernando Seguir preguntando Que será lo de los Conejos Negros Si se puede saber A ver si me meto en un lío Es una banda Viste que te dije Que son los más buscados A la Interpol Hay otros 6, 7, 8 Más buscados todavía A la Interpol todavía Que son los Conejos Negros Ah, correcto Correcto Bueno, era tranquilo el asunto Me asusté Viste Hay mensajes Que no los tengo claros Entonces digo Bueno Lo tiro Lo de los Conejos Negros Y si se puede Se puede Y si no Nos corremos Es una linda bandita Amigos que disfrutan De esto El arbitraje El asado El ráig Y todo Así que hermosa Bueno Me pone contento Que haya tanta gente Enganchada Y vos sabés Que hay gente Que conocemos Con Hernando De hace mucho Tipos que han dejado Ya el referato Otros que están grandes Y otros que son pibes Y que entiendo Que bueno Que están escuchando Justamente Para escuchar A los que más saben Hacíamos la ronda Hoy Cuando me decías Eso Cuando mandamos La placa Hubo de todo Qué bueno Los tres chiflados Y bueno Esta que dijiste Vos del Interpol Me hiciste reír Pero hubo unas cuantas Interesantes Hernando te dejo Yo te había Te había preguntado Antes Por el tema De tu personalidad Se te ve muy tranquilo Normalmente Con los árbitros Es al revés Cuando no se habla De los árbitros Es porque hicieron Las cosas bien Porque Porque el partido Fluyó El partido Tuvo ritmo Y todo eso Y bueno Eso a veces Es injusto Porque no se señala Que el árbitro Dirigió bien Y por ahí uno Y recuerdo Cuando Cuando Tocaba en el Superrague Y Jaco Peiper Me agarraba los pelos Y me ponía loco Y empezaba a ver Las estadísticas Y veía que realmente Siempre iba O pasaba O había amarilla O había roja Pero bueno Contame un poquito Cómo Cómo se prepara Un partido Y si se tiene en cuenta Lo que hacen Se estudia A los jugadores Desde tu tranquilidad Desde lo que Lo que transmitís Cuando dirigís Sí Todo se prepara O sea Cuanto más preparado Estás Creo que Más planes Tenés para Resolver Adentro de la gancho Hoy en día Por suerte En cualquier Torneo que sea Ya sea Top 13 O Superliga O All Rugby Tenés mucha información De los equipos Porque tenés Vídeos Tenés análisis De los partidos Que vienen Escran cortados Que vienen Lainos cortados Penales Números De análisis De cuántos Penales hizo Cuántas Cosas Y eso está Buenísimo Y más Si los conoces Por ejemplo Acá La semana pasada Tocó Seca Lumni Y había algo Que no me cerraba Que era Que en el partido Anterior Le habían Cobrado un penal Por hablar Y le digo A Franco Que es El capitán Digo Esto no puede pasar Resolvámonos nosotros Dentro de la gancho Como para que no pase esto Porque Está bien Que uno Se vuelva loco Dentro de la gancho Porque está jugando mucho Pero tampoco Es la muerte De nadie Entendés Y que Sacar Un equipo Desde sus 5 metros De ataque Con un penal Por hablar Es una cosa Una cosa Que no está No está bien vista En ningún punto de vista Entonces Cuanto uno más Se prepara Y uno más También lo charla Antes del En el vestuario Con los capitanes Con las primeras líneas Uno Creo que Que lleva mejor En el partido Algo Porque Tenés un Un speech Un discurso Que ya se lo dijiste Le digo Se lo dije Hace 20 minutos Dentro del vestuario Esto no quiero que pase Y capaz que Con ese mensaje Se bajan Los tonos De partidos Se bajan Las revoluciones Y esas cosas ¿No? Si coincidís Newell Por ejemplo El año pasado Recuerdo Yo me voy a enfocar Con vos En más En lo que fue La Slar Tengo varias De top 13 Pero por ahí Voy con Pali Que por ahí Está más Focalizado En top 13 Vos te toca más Dirigir afuera En el ámbito Internacional A ver si coincidís Lo que te quiero Comentar Que el año pasado Se hablaba Había disparidad En el En el panel De árbitros Con Con Algunas Algunas Diferencias En 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 los arbitrajes Y este año No se habló Creo que es muy bueno Me parece Porque me parece Que fue buena La labor en general De todo el panel No sé si coincidís Con eso No sé si será Porque fue el torneo Mucho más Mucho más parejo Mucho más Con mucha más Incertidumbre Y como decías vos El año pasado Los 20 minutos Por ahí Había equipos Que ya se iban Del partido ¿Puede ser eso Newell? Sí 100% Además yo creo Que también estamos En el ámbito De las LAR Todos tirando Por el mismo lado Todos queremos Que sea un buen Producto Para el futuro Porque como dijo El huevo No es algo Que sale De un año Para el otro Sino es algo De 4, 5, 6 años De laburo Y creo que comprendieron Eso también Bajaron Mucho los decibeles En tema de eso Comprendieron Que somos Gente humana Somos personas Que le pijamos En cualquier ámbito De la vida No hay nadie perfecto Si hay alguien perfecto O alguien puede hacer Un partido perfecto En el partido siguiente No va a ser perfecto Porque no somos así ¿No? Mismo ellos Se equivocan Todos se equivocan Y entendieron Que haciendo Tirando top Para un mismo lado O sea Se basa algo Algo mejor Y también pasa eso De que no se habla Como que no estamos En boca de todos Y un gran ejemplo De este año Fue reuniones Con los equipos El año pasado Estaba Puesto Por obligación Con los equipos Y este año Dicimos que no Y aún así Los equipos Pedían Reuniones Que vayamos Entrenamientos Que Que damos Videos Todos Para llevar Un mejor juego ¿No? Bien Le voy a meter Cinco minutitos más Y ya lo tenemos A Pali Que se sale De la vaina Lo estoy cortando El entrenamiento A Pali Ahora en un ratito Ya lo enganchamos Me quedé pensando Me quedé pensando En lo que decías Toto Porque Para uno Con tu espalda Y estoy pensando En el top 13 También Hablar con los Capitanes Y tratar de resolverlo Como dijiste recién Me parece que es sencillo Lo que me pongo a pensar Es si Es tan fácil Para un pibe Que recién empieza Y tiene que Arbitrar un partido Complicado En el ascenso En donde Hay dos equipos Que descienden Me quedé con eso Que dijiste Lo trasladé Al partido Que dirigiste El otro día Que fue un partido Bravo Y me puse a pensar En Que se yo En un partido Que Es un campeonato largo Falta mucho Me puedes decir Pero Pero hoy Todos están jugando Con la tabla en la mano Cosa que no pasaba Ni el año pasado Y capaz que en otro En otro tiempo tampoco Porque Hasta se pensaba Que podía haber Un repechaje Y zafar ahí Hoy Descienden dos Y no hay mucha vuelta Y salvo En el desarrollo Que ascienden dos Además Te quiero ver Y cuando falten Pocas fechas La presión Va a ser difícil Y también me quedé Con lo que dijiste De esto no es la muerte De nadie Y es así Es un juego Pero muchas veces Cuando te pasas De revoluciones Y cuando Se le va de las manos A A A todos El partido Porque los jugadores No ayudan Se complica No sé Cómo lo ves Sí Y tranquilo Que a fin de año Va a pasar esto Va a pasar esto De hablar De otro trato De vuelta Porque hay muchos partidos Hay mucho descenso Mucho de todo Y como dijiste Y como dijiste El nivel No nos alcanza Es otro punto Es otro punto de vista Yo el partido pasado Desde que vos dijiste Que cobra Hay cosas Que salieron Sarasa Pasaron ¿Entendés? Porque no sé Como decís La falda Como era yo No me decían nada Y cuando el otro pibe Viene Y cobra lo mismo Me vuelve loco Y Veamos mucho Yo creo que Tenemos que ver Mucho más La situación Que se refrea Si está bien Que quién es Porque a mí también Me pasa Que me equivoco Un montón Ahora te puedo mostrar Porque tengo La playlist del partido De Six Alumni Tengo fácil Dizno de detecciones Errores Cosas Que decís No te pueden pasar a vos O Le pasan a todos ¿Me entendés? Y por qué a uno sí Y a otro no Por qué a este se le queja Y a vos no Es como vos decís El tema de la falda Y creo que me pasó a mí Cuando estaba Cuando era ya más pendejo Yo pensaba que no tengo Es que pasa Es que pasa por ahí Y la realidad Sabes que Otras veces no pasaba Y nosotros con Hernando Ya a la cancha No vamos tanto Porque estamos más adentro Que yendo a ver los partidos Que por supuesto Nos gustaría más lo otro Pero Nos damos cuenta Que muchas veces El jugador Que Que más pillo Que te conversa Que te trata de sacar Quizás Esa ventajita Entiendo que también Tienen que dirigir Porque es un poco Lo que Lo que hablábamos antes Si no le das rodaje No van a dirigir nunca No Pero además Perdón O sea Perdés a ese pibe Que quiso Involucrarse en esto ¿Entendés? Claro Primero Lo más difícil Lo más difícil Es agarrar a un pibe Que acaba de dejar De jugar En plantel superior Sea la categoría que sea Involucrarlo en el referato Una vez que lo involucraste No lo podés perder Porque es algo valiosísimo Que sea Un pibe Que refería a 5 puntos Que refería a 3 O que refería a 10 ¿No? Y si es un tipo Que entiende el juego Lo podés agarrar Y llevarlo Moldearlo Que lleve 7 puntos Todos los partidos Pero es algo Que no lo podés perder Por tema de depresión No sé si me explico Sí, sí Está clarito Está clarito Bueno No te vamos a molestar más No sé si Hernando Te queda alguna Porque se me fue la hora Porque sigo recibiendo mensajes Porque hay mucha gente enganchada Me pone muy contento Sobre todo Dejándote saludos Y bueno Y algunos No son para vos Algunos Palitos Que lo dejamos ahí Porque la realidad Que tendría que hablar Con Pastrana Esto O con Freya No sé Y no me parece Para ahora Vamos a hablar del referato Vamos a No sé si Hernando Te queda alguna más Y si no Lo despedimos a Toto Agradeciéndole como siempre No, no Saludarlo Agradecerle a Toto Felicitarlo Porque realmente Lo que hace Lo hace muy bien Estamos Muy orgullosos De cómo nos representa afuera Y bueno Y también Lo que aporta acá En el rugby Local Que ahora Lo vamos a Hablar con Pali Hay muchas cosas Para hablar del Top 13 También Pero bueno Felicitarlo Por lo que Está haciendo En el ámbito internacional Fundamentalmente Sí señor Se fue Pepón Que lo extrañamos Y vino Toto A poner la cabeza Y Damián Y hablando De lo que dijiste recién Nacho No sé Porque todavía No veo las designaciones Entré recién para ver Pero me imagino Que vas a estar En alguno Del fin de semana Me parece Que este fin de semana En Top 13 Se dan partidos Más allá del clásico Muy lindos Y muy lindos Para arbitrar Así que bueno No sé Que te tocará Tampoco quiero saber Porque todavía no salió Por lo que veo Capaz que ustedes ya lo tienen Pero bueno Esperamos a que A que la urba Mande El comunicado Y Toto Agradecerte Como siempre Sí Sí estoy Ahora por suerte Estoy acá Un mes y medio Y volvemos Al rugby Al rugby Lindo Estamos cómodos Así que vamos a estar Un buen rato acá Muchas gracias Por la invitación La verdad Siempre es un placer Hablar con ustedes Y les mando un saludo A todos Que mandan un saludo Y también a Palito A Bigote Y Marge Sí señor Bueno Un saludo grande Te dejamos tranquilo Nos vamos a ir A meter un par De parroquiales Y seguimos con Pali Así que gracias Toto Abrazo muchachos Abrazo Un saludo Quiero hablar Sabés que Hernando Hay un inicio Justamente De curso de entrenadores De rugby juvenil En la urba Que lo están promocionando Y que Bueno Que me parece Que justo de lo que estamos hablando Ya se comenzó a dictar Para todas las categorías Y veremos que pasa Me olvidé de decirle a Toto Que le aumentan el sueldo A partir de este mes Cambiarnos los números Para los Para los árbitros Ahora no Vamos a preguntar A Pali A ver si ya sabe Lo que cobra Si no le decimos Acá se ríen Algunos Conmigo Pero bueno Es verdad lo que estoy diciendo Aumentan Le pagan un poquitito más De viático A los referis Para partir de junio Así que bueno Por supuesto Lo que se lo pagan Sabés quienes son Los que le pagan A los referis No No Los clubes Ah mirá vos Vos sabés que Me pongo a pensar Muchas de las cosas Que hablo con la gente De abajo De tercera De desarrollo Me dicen No, no Nos dan Las pelotas Y nos dan Los cubrepostes En algunos casos Y la semilla Está bien Y el club Mira me preocupa Me preocupa el club Pero me preocupa Mucho más el jugador Veo que hay muchos Problemas abajo Y el jugador Paga el fichaje Paga el tercer tiempo Paga la cuota social Paga el arancel A los árbitros Le paga el club Sale de la guita Del jugador ¿Cuánto le sale A un pibe Jugar al rugby hoy? Sí, claro Claro Sí, ¿no? Sale caro Sale caro Bueno Vamos a ver Si lo enganchamos A Pali y de Luca Lo están buscando ya En el mientras tanto Quiero también hablar De que hay El área de referato De la urba Hay nuevas fechas Y sedes Para los cursos De referencia Y residente del club Ya hay algunos Que se llevaron a cabo Y otros que Bueno El próximo Es el lunes 13 de junio El último Fue el de El de San Cirano Del 6 de junio Y el próximo Es en La Plata Zona de La Plata En el club San Luis Así que veremos Qué es lo que pasa Ahí lo estamos buscando A Pali Ya está Me dice Bueno, no se enojen Ya está Pali Pali, querido Gracias por Por estar del otro lado El gusto de tenerte Y te saludamos junto a Hernando ¿Cómo andás? Buenas tardes Buenas, todo bien ¿Ustedes? Bien, tardó en llegar El Tengo al Yo vengo del COVID Por eso sigo encerrado Y acá nuestro operador jefe Me mandaba por el Por el WhatsApp Pero claro Se ve que tardó Un poquitito en llegar Y ya está Ya está Ya está Y yo seguía dándole la lata Así que Bueno, bien Y Perdón que te hicimos esperar Te escuché mal recién No hay problema No hay problema Ya sé Pali, Hernando Te saluda ¿Cómo estás? Buenas, todo bien ¿Ustedes? ¿Todo en orden? Todo bien Bueno, Pali Vamos a hablar del Ahí hablamos con Toto Hablamos un poquito de Slar Vamos a enfocarnos en el top 13 Que vos sos el árbitro Principal del top 13 Y te quería hacer un par de consultas En lo que Primero lo que había hablado con Toto Que hoy en día Un partido sin amarillas Es raro ver ¿No? Pero Viste que a nosotros nos gustan los números Y yo voy cargando en el sistema Fin de semana Fin de semana Y me llama la atención Hice Agarré la calculadora hace un ratito Y estoy viendo que en el top 13 A la fecha De La próxima es la décima Si no me equivoco 120 amarillas Pali Ahí en el top 13 Y otra cosa que me llama la atención 14 amarillas San Luis 4 Newman tiene O sea Son los dos Los dos extremos Y la otra que me llama la atención Esta sí es más Más llamativa Es la cantidad de expulsados Hay Esperá que vi Si no me equivoco 15 expulsados Con Buenos Aires 5 Y el SIC 1 Y no más Para 2, 4, 6, 8 Y eso Hay un par de Hay dos equipos Que no tienen expulsados Que bueno Después tengo que ver quiénes son Me parece que A ver Casi que no tiene expulsados Y otro Creo que Pucara Exactamente No Pucara tiene uno Veo uno Regata 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 Ninguno Exacto ¿Qué te dice? ¿Son números altos? ¿Pali? Qué sé yo Yo creo que cada mundo Cada partido Es un mundo aparte Yo tuve partidos En amarillas Ahora no me acuerdo cuál Pero tuve dos o tres partidos Seguidos Que no Que no tuve ninguna amarilla Es raro, ¿no? Es raro eso ¿Cómo? Es raro Porque Tienen que darse Hoy en día Con las cámaras Con todo Es muy puntilloso El tema De ver Donde hay una indisciplina Sí, bueno Pero Partidos Aunque tenemos cámaras En todos Televisados Con TMO Tenemos solamente dos Así que Capaz que Hubo más rojas Tal vez en partidos Con TMO Que sin Probablemente Porque tenés otra Podés volver A ver alguna Alguna repetición Pero Pero te repito Son solamente Todos los que tienen TMO Aunque haya cámaras En todos ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo se puede explicar? El torneo Es hipercompetitivo La verdad Para hacer un torneo Amateur El top 13 Tiene un nivel Que para mí No le envidia nada A torneos De otros lugares Me parece un torneo Bárbaro Con una Que se juega Con todo Y repito Son equipos Son clubes Amateur Sí, sí Casi todos los partidos Son muy parejos Realmente Creo que hay Diferencia Tal vez entre Los que están Últimos en la tabla Y los primeros Pero Así como te digo Esto Regatas Que está Abajo Con el stick Perdía solamente Con siete Por siete ¿Entendés? O por menos Y hasta las últimas Jugadas Pudo haber ganado El partido Por eso te digo Creo que cada partido Es muy parejo Y muy competitivo Y tal vez Esto haga Que partidos Tengan Más amarillas Realmente No me puse a analizar Y tampoco Creo que tenga La respuesta Para saber Por qué Hay muchas amarillas O muchas rojas Ali Estás arbitrando Bueno Te tuvimos en la fiesta De Raguillampán Nos pareciste Uno de los más parejitos Y por eso te llevaste El premio del año pasado Estás Siempre En el top 13 ¿Cómo ¿Cómo ves El nivel De este top 13 Hablábamos recién Con Toto Del Slar Y más allá Que él dirige Top 13 Lo referenciamos Más como Árbitro de Slar Y a vos Te queremos preguntar Más sobre Sobre el tema De top 13 Para después pasar A Marcelo Para hablar un poco De todo ¿Cómo está Te parece El nivel Del juego En el top 13 Y qué te parece Sin hablar De los colegas El referato En esa Y si querés En otra categoría Mirá Como dije antes Yo creo que es un torneo Hipercompetitivo Muy parejo Donde Todos los partidos Son difíciles Y duros Y puede haber Una sorpresa En cualquier partido De hecho Ya la subo Y el referato Qué sé yo No sé No sé Qué decir Laburamos Laburamos Bastante Para tratar De hacer El mejor trabajo Así como Los jugadores Laburan Para tener Un Buenos partidos Los referis Hacen Exactamente Lo mismo Bien Es difícil Hablar Sí, sí Sé que es una pregunta Difícil Y tampoco quiero hacer Que hable de los colegas Yo entiendo Por lo que vemos Y vemos bastante Con el equipo Y con Hernando Puntual Que el top 13 Tiene los mejores referis Sin duda Y que es un torneo Así como dijiste Parejo y complicado Para dirigir Quizás Mirando un poco Más abajo Sí Empiezan los problemas Y también entendemos Que Que bueno Que la única forma Es Dirigiendo Y que no hay Quizás tantos referis Lo que hay que buscar Son más referis Que no es sencillo ¿No? No Después de la pandemia Hubo un recambio muy grande Donde Donde muchos referis Experimentados Dejaron de Referear Y Y también Estamos en un En un momento de recambio Con Muchos referis jóvenes Tal vez no jóvenes De edad Pero Y con Con pocos partidos En top 13 Yo me acuerdo Escuchando una vez Por televisión A Santiago Presidente de la urba Marota Marota ¿No? Santiago Marota No me sé Sí Y decía Que Había un solo Referee Top 13 Que había Resfriado Top 13 O Top 14 En su momento Con Scrum Completo Y creo que Hablaba de mí Porque yo Tengo que referiar Tal vez Soy el único El recambio Grande que hubo Que soy el único Que refería Top 14 O Top 13 Hace 5 años Soy el más viejo De Top 13 Porque más partidos Tiene Era vos Y hacía referencia A vos Sí Me acuerdo De eso Y Sí Porque vos Sabés Pali Que nosotros En un momento Uno por ahí Cuestionaba La decisión Y era totalmente Válida La explicación Un solo Árbitro Que había Referiado Con el empuje En el Scrum Y bueno Había que tomar Alguna decisión Para buscar Por más que uno Esté de acuerdo Acá Lo que uno quiere Es que no haya lesiones Y me parece Que era válida La explicación Imagínate Si yo con 31 años Soy el referee Con más partidos En Top 13 Imagínate también Cuántos jugadores Tendrán más partidos Que yo Jugados en Top 13 No creo Que sean tantos No No La cantidad Que se ponen afuera Pali Es Sí Y la cantidad Que van debutando El sábado A sábado Son más chicos Exacto Lo tenés Claro Claro En regatas Regatas Es uno de los más Más jóvenes Con un plantel Más joven De toda la urba Son re pocos Salvo Pensando en Pepe O Nico Juárez No hay muchos Marcos Tomio Barbá Que es el pie izquierdo Después todo lo demás Son 96 97 para abajo Le llevo 6, 7 años A los más grandes Del equipo Sí Y uno se pone Como dijiste vos Con 31 años Ahí es donde me pongo A pensar En el recambio Generacional Que hubo Y entiendo Y entiendo que se debía De tener Sirve Pero bueno Ahora Somos los que estamos Estamos laburando Y para hacer las cosas bien Ali En la cobertura En una de las fechas Me acuerdo Que uno de los chicos Que estaba Que estaba cargando el partido Y uno va haciendo Todo el paneo De toda la fecha Con la cobertura De la televisión Se daba un caso Muy raro El día de Buenos Aires Atlético Rosario Cinco expulsados En un partido Y yo la verdad Que no me acuerdo Recordás alguna vez Cinco en un partido Y fueron cuatro Primera línea Y después creo que No me acuerdo Si fue una tercera línea Después de B.A. Tres de B.A. Y dos de Atlético Recordás alguna vez Una situación así Y ¿Cómo se toma una decisión? Obviamente ustedes saben Bien lo que pasa Dentro de la cancha Para echar tantos jugadores Creo que una vez Un regata San Luis Hubo también No sé si cinco Pero Si no fueron cuatro Pegan el palo Y cinco también Pueden haber sido No, mirá Te voy a ser sincero No vi el partido No sé qué pasó Porque aparte Primero me habían dicho Otra cosa Después me dijeron otra Creo que Me contaron después Que a la salida Hubo un par de pinas Que volaron Y Uno informó A un asistente Y el referee Echó a los que A los que creía Que había que echar Y después Si vi En la excursión Del último Que pegó una piña Que tenía que ser echado Pero no No vi qué pasó Antes Para haber echado cuatro Solo escuché Que en la salida De un scrum Había habido Un par de piñas Fue un informe Que vio lo que vio Y se fue cuatro Por haber pegado ¿Se tiene en cuenta Algo Cuando se toma Una decisión así Cuatro Primera línea O es la inconducta La ves Y tenés que sancionar No queda otra Y a ver Si un asistente Te dice Que vio Que el uno Y el dos Pegaron Y que el tres Y el cuatro Volvieron a pegar Y que fueron Golpes de puño En la cara Pueden ser Repulsados Perfectamente Los cuatro Ahora Si vos creés Que echando Solamente A los primeros Que iniciaron Todo O a los que Pegaron Tal vez La piña Más deshuzgado Más Grosera También está bien En vez de echar a cuatro Echarse uno De cada uno Y una amarilla de cada lado Solamente con dos rocas También está bien Que se yo Son decisiones Que se toman en el momento Tratando de De tomar la mejor decisión Nos quedan Siete o ocho minutos Porque me pasé de la tanda Y la vamos a meter Y catorce Así que aprovechamos Venís de De una familia De refri Sabemos Y lo vimos De decir a tu viejo ¿Qué te dice el viejo? Te marca cosas Ya a esta altura no Te sigue Mira los partidos tuyos Charlas con él Un poco meternos En la intimidad Pali, contanos Sí, mirá Yo siempre dije lo mismo Y así fue siempre Una charla Muy genuina Cotidiana De padre e hijo Nunca sentó En una computadora Y me dijo Esto está mal Acá tenés que hacer tal cosa Acá esto, acá esto Qué sé yo Yo me sentaba con mi viejo Cuando vivía con él Y lo que veíamos Todo el día En la tele Era fútbol Veíamos a boca Veíamos a un partido de rugby Y eran charlas totalmente genuinas De padre a hijo ¿Entendés? Entonces era Yo siempre dije que era como tener Un profesor particular Pero genuinamente ¿Entendés? Nunca fue Que me hinchó Que me hinchó Que nada Le daba Le daba porque Era charla Familiar Sí, sí, sí Era parte Parte de la vida De lo cotidiano Sí, exacto Era exactamente eso Y sí, generalmente Cuando termino los partidos Lo llamo Y le cuento Cómo estuvo Si él lo vio en vivo Charlamos Pero Pero siempre Muy proactivamente ¿Viste? Tratando de De ayudar O Che, mirá esto de nuevo A ver Si Si ves esto O tal cosa Pero Siempre Con Con la mejor onda Y Y bien ¿Y no quiere volver el viejo? Nah Mi viejo tiene Es el 63 Así que tiene Yo lo sé Lo sé Lo sé Pero puede estar sentado Viendo el TMO Hay veces que Puede ayudar de otro lado Sé lo que le gusta al rugby Por eso te pregunto Sí, a ver En algún momento se acercó Después Hubo algunas cosas Que no le gustaron Y se volvió a alejar Después volvió Y de nuevo Hubo cosas que no le gustaron Y Y Y hoy en día Está totalmente Alejado De De todo lo que es rugby Irresperato Lo único que lo une Soy yo Vos Charla Bien Charla padre e hijo Te dejo la última Nacho Que me corre la tanda Y Pali Vos Sos un actor Fundamental El árbitro fundamental Para 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 que se dispute el partido ¿Cómo ves Desde adentro? Porque vos sí lo ves Desde adentro Este top 13 Este torneo Este actual torneo ¿Cómo ¿Cómo lo ves El nivel? Eh Yo veo un buen nivel Veo varios equipos Que se acomodaron Y que están En un buen nivel Creo que Hoy en día Hay Cuatro o cinco Equipos Que En un partido decisivo Puede ganar cualquiera Realmente Los cuatro o cinco o seis Equipos que están ahí arriba Eh En un partido Mano a mano Puede ganarle cualquiera Cualquiera Así que Lo veo realmente Muy parejo Y Y creo que Mirá Queda tanto Quedan Trece Más tres Quedan dieciséis partidos Es una eternidad Lo que queda Eh Que hasta que no queden Dos o tres partidos No vamos a ver Cómo llegan los equipos Al final Y estoy seguro Que El El último puesto Se va El último puesto Para entrar hacia el final Se va a definir Faltando una fecha Mmm Bueno Bueno La noto Esa la noto Cinco para cuatro Pero se está Hay que ver el casi El casi es un equipo Que Que si se enchufa Te pinta la cara Está ahí nomás Puede haber seis para cuatro Y ver qué pasa con el grano A ver si se recupera Lo vi muy bien Al casi Eh Un equipo Un equipo joven Que Que intenta jugar Con un estado duro Eh Que creo que Es el que Más puede mejorar De todos los que están Ahí Ahí arriba Y bueno Y el sábado tiene un partido Importantísimo Donde puede Donde puede Eh Meterse en el pelotón de arriba Veremos Quien va a arbitrar para ahí Eh Seguramente vas a estar En alguno de los partidos El fin de semana Como todas las semanas Así que No te quiero robar más tiempo Porque sé que tenés que ir a entrenar Te agradezco Pali Como siempre Eh El que estés del otro lado Y Y el ayudarnos a Un poco a A ver la otra cara ¿No? Porque es el único que no tiene hinchada Hablamos con los entrenadores Hablamos con los jugadores Con simpatizantes Y al referee Eh Tenemos que sacarlo más seguido Y por eso hicimos Eh Este programa Y bueno Y ganó Boca Así que Debe estar contento el viejo Y ponete contento vos también Porque Antes de De nuestro programa Fue el de Boca Así que Andá a correr tranquilo Y preparate para el sábado Te toque lo que te toque Hay una fecha hermosa Ganó Boca Lo Boca No le sobró nada Uno a cero Pero estamos bien Estamos siempre Con lío Con lío Con lío Boca gana Boca gana Sale campeón Es así esto Está muy bien Está muy bien Dejalo que gane Que si no Sabes qué Con los problemas que hay en el país Si pierde Boca Dice que son la mitad más uno Más problemas ya tenemos bastante Dejalo así Que siga ganando Bueno muchachos Te mando un saludo Pali Gracias Pali Un abrazo Un abrazo Cuando quieran Un gusto Ahí está Lo dejamos a Pali y Luca Vamos a meter la tanda Ahora tras la tanda Lo vamos a buscar a Marcelo Pilar Para el cierre Nos quedan Treinta, cuarenta minutos Con Marcelo Pilar Mucho del tema De reggae Muchos llamados Gracias a todos Por estar escuchando Vamos a la tanda Y ya volvemos Las 24 horas Todos los días del año Escuchá www.radio4dejunio.com R4J Radio 4 de Junio La radio para una Argentina justa Libre y soberana Diario La Voz Nacional El mensuario con todo el pensamiento La opinión Las notas Y todo el contenido argentino Una vez al mes En tu kiosco de diarios El sentimiento Y el arraigo nacional En sus páginas Por tan solo 25 pesos Conseguí tu versión digital En la página Facebook Diario La Voz Nacional Pagándolo por mercado pago Mercado libre O transferencia bancaria Diario La Voz Nacional Nacionalismo cultural Una publicación de Editorial San José de Flores Un diario de Grupo Socrates Multimedio De martes a viernes A la 013 Hora Argentina Daniel Martínez Y todo su equipo De profesionales De excelencia Nos hacen Buenas compañías Más de un cuarto De siglo al aire Acompañándote A encontrarte Con vos mismo Lunes a viernes Desde las 013 Por R4J Radio 4 de Junio La radio Por una Argentina Justa Libre Y soberana Todos los martes Desde las 10 Hora Argentina Paula Barrio Y Paola Costa Hacen Recorriendo la Fonaudiología Un viaje por la Fonaudiología A través de entrevistas A profesionales Del ámbito de la salud Y de educación En busca de difundir Y dar a conocer El desempeño Del fonaudiólogo Con invitados especiales Y testimonios De familiares Recorriendo la Fonaudiología Martes Desde las 10 Hora Argentina Por R4J Radio 4 de Junio La radio Por una Argentina Justa Libre Y soberana Soy la mano Que te quiere ayudar No hablo solo De mi Todos los miércoles Desde las 15 Hora Argentina Juan Imperial Trae el semanario Con toda la actualidad De la información Del movimiento obrero Organizado Los sindicatos La voz De los más destacados Representantes Del mundo gremial Para comprender De boca De sus protagonistas Directos Lo que sucede Con la clase Trabajadora Argentina Miércoles Desde las 15 Hora Argentina Los sindicatos Por R4J Radio 4 de Junio La radio Por una Argentina Justa Libre Y soberana Como fuente Júpidos Que cumplimos El día Hoy Los dictados De la historia Indicando el camino A seguir Rugby Champagne Rugby Champagne Nació allá Por 1996 Y se mantiene A lo largo De estos 26 años Como el principal Multimedio independiente De rugby De nuestro país Con una revista mensual Un programa De radio semanal Un newsletter Digital semanal Su programa de TV Y su sitio De internet Con toda la información Al instante Rugby Champagne Es la principal Fuente de consulta De los medios Locales e internacionales Por sus contenidos Y estadísticas Nos podes escuchar Por Radio 4 de Junio Radio Cad y la cadena Imperial de mis horas Todos los miércoles De 18 a 20 horas Rugby Champagne 26 años de periodismo Independiente Y sin concesiones Rugby Champagne Pasión por el rugby Miércoles 18 Miércoles 18 hora Argentina Con la conducción De Jorge Chico de Cola Por R4J Radio 4 de Junio La radio Por una Argentina Justa Libre y soberana Es que el instinto Puede más Con tu favor Tal vez estés caído Y veas todo mal Los miércoles Desde las 20 Hora Argentina Llega Mi Argentina Su país Un recorrido Por los pueblos Y las provincias Argentinas Con sus vecinos Sus personajes Sus dirigentes Un espacio Bien argentino Conducido por Juan Imperial Miércoles A las 20 Hora Argentina Por R4J Radio 4 de Junio La radio Por una Argentina Justa Libre y soberana ¿Quién podrá impedirnos Buscar nuestra verdad? Un lugar Un lugar Nuestro lugar Es aquí No lo dudes De un instante Los miércoles Desde las 23.30 Hora Argentina El jazz En todas sus variantes Y subgéneros Lo escuchas En el Imperio del Jazz Los artistas Músicos Y cantantes De todas las épocas Reunidos en un espacio Para disfrutar De muy buena música El Imperio del Jazz Miércoles 23.30 Hora Argentina Con la conducción De Juan Imperial Y por R4J Radio 4 de Junio La radio Por una Argentina Justa Libre y soberana www.socratesmultimedio.com.ar El sitio web Con todo lo que acontece En Radio 4 de Junio Comunco Radio Cadena Imperial De Emisoras Diario La Voz Nacional Juan Imperial TV Y mucho más Con información exclusiva Y la posibilidad De disfrutar Y descubrir Todo el deporte La cultura Y el ser nacional No dejes de visitarla www.socratesmultimedio.com.ar Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg Por la cultura El deporte Y el ser nacional Asociate y apoya Actividades culturales Y deportivas Por tan solo 50 pesos Desde la ciudad De Buenos Aires Capital de dos continentes República Argentina País bioceánico Y bicontinental Transmite R4J Radio 4 de Junio La radio Para una Argentina Justa Libre Y soberana Seguimos en este Rack Villan Pan Pego unos PNT Que si no Tengo eco No sé qué dirá El operador Yo te cuento Pizzas, empanadas Hamburguesas Pizzanesas Comidas rápidas Y todo Para pasarla bien A bajo precio Y comiendo en familia Sarcata Pierluigi En sus dos direcciones Se va Perón 4910 Y Riestra 5705 Seguimos con más Rack Villan Pan Me dicen que se escucha perfecto Así que yo sigo A la gente de MGN Salud La cobertura médica de cabecera Le agradecemos como siempre La medicina prepaga Al WhatsApp 1140462727 Ahí Brian está anotando 1140462727 www.mgnsalud.com.ar Los sorteos con el alfajor de la familia Que nos acompaña con sus tradicionales alfajores Guaymallén, por supuesto De dulce de leche Chocolate Y el famoso El famoso caviar de huito El caviar de membrillo Con hitos Y los mejores triples Guaymallén El alfajor de la familia www.alfajoresguaymallén.com Y nos vamos a estar yendo Con la cobertura Seguramente con Brian Con Gustavo Con alguno de los muchachos Para lo que se viene Estaremos Viendo el Hotel Las Vegas Ahí con María Elena En Salta Y Tuzangó 84 Y la alerta de San Juan Estaremos ahí Un saludo para Alejandro Y para Fabio Mitre 31 En San Juan Ahora sí Después de todos los chivos Tenemos que presentarme Dicen que ya está por ahí El amigo Marcelo Pilara Así que El gustazo de tenerlo acá Y le paso la pelota a Hernando Y primero saludarlo a Marce Marce querido ¿Cómo andás? Todo bien A ver Te escucho mal yo Hola Ahora te escucho bien Ahora sí ¿Cómo andan? ¿Cómo andás Marce? Bien Todo bien Ya Preparándome Para Parte de entrenamiento Está muy bien Te dejo con Hernando Con el saludo Y después nos metemos Con 20, 25, 30 minutos A full Hablando un poco de todo Ya sé Marce Hernando ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos tanto tiempo? Muy bien Todo bien Todo bien Lo primero que quiero hacer Aprovechando que hoy tuvimos un programa Con todos árbitros Y en tu nombre Como sos un tipo tan representativo Es agradecer A cada uno de los que nos atienden Sábado a sábado Son esos tipos que Con la humildad Con siempre tratando de sumar Son los que siempre aportan Ese grano de arena Para sumar en el rugby Y creo que vos sos un tipo también Que lo has hecho siempre Por eso quería Decirte a vos En representación de todos Lo bien que me atienden Sábado a sábado Para tratar de Dar la mejor información Sacar los resultados Así que bueno En tu nombre Quiero agradecer a todos No Es un trabajo que hacemos Que hacemos todos Le ponemos el hombro Es algo que nos apasiona Y Y es 24-7 Lo que hacemos con esto Muchas veces la gente No lo entiende Pero ¿Por qué? Y sí Es así Nos gusta Nos apasiona Y Y lo que mejor queremos Es que Que todo funcione Y lo mejor para todos Bueno Pero Pero no está No está mal decirlo Porque Viste Es como le decía yo A Toto Hoy Normalmente Cuando el árbitro Dirige bien Nadie dice nada Cuando pasa de ser Todos dicen Si el árbitro pasa de ser Apercibido Quiere decir que dirigió bien Y a veces hay que decirle Que dirigió bien O sea Uno no lo dice Pero está mal Coincido Coincido totalmente Muchas veces Cuando las cosas mal Las decimos Y No decimos Cuando las cosas salen bien Y hay que decir las dos cosas Sí señor Bueno Por un lado Meternos a hablar De Con vos De De la urba Aunque Tengo un montón De cosas para preguntarte Pero bueno Lo escuchaste quizás El programa o no Estábamos hablando con Toto Después hablamos con Pali Y nos metimos primero Con la Slar Con World Rugby Y después nos metimos Con la urba Con el Top 13 Y con vos Y con vos quiero hablar un poco Del referato en general Y no tanto del Top 13 Sino de más abajo Que es donde tengo Abrimos los El WhatsApp Y le dijimos a la gente Que pregunten Y hubo preguntas Y hubo reclamos Y hubo de todo un poco Y entendemos Recién se lo decíamos A Pali Que quizás Hay muchos Referees A los que le falta Experiencia Y a los que van a tener Que seguir Apuntalando Desde adentro Porque si no Se complica Y en este año En donde hay Dos descensos Que un referee Se equivoque mucho Hace que La gente Se enoje Y en partidos decisivos Me ha tocado ver Por streaming Algunos partidos decisivos Que lamentablemente Los referees No tuvieron una buena tarde Ahora todavía no pasa nada No quiero pensar Cuando falten pocas fechas Y el descenso a premio O el campeonato ¿No? Sí Sí Realmente Los escuché Los escuché a los dos Y coincidimos todos De que hubo un cambio Generacional muy grande Y muy grande Y muy abrupto Y lo que veo Es que Lo escuchaba Lo escuchaba Toto decir Y hablaba Sobre la comunicación Sobre la empatía Sobre el entender El juego Y creo que Que nos falta Trabajar un poquitito Más ahí Porque Como decía Toto En el alto rendimiento Vamos a bajar acá Tenemos que entender Qué es lo que están jugando Tenemos que acercarnos Al jugador Tenemos que tener empatía Al jugador Para Para poder llevar El mejor curso Del partido Y de la misma manera Lo que necesitamos Es que los jugadores Es que los jugadores Tengan empatía Con nosotros Que a veces Eso es lo que falta Yo creo que Trabajo hay un montón Se puede trabajar Un montón Se puede hacer un montón Y no solamente Desde la parte Reglamentaria Sino de la parte De como te decía Toto De empezar a entender Hacia dónde va El referato Cómo Cómo aplicarlo Cómo aplicarlo Que a veces Que hay una infracción Pero capaz El momento Y el partido No necesita Esa infracción Tan técnica Capaz Y eso Lo ayuda En la fluidez En la fluidez En el juego Y que el jugador Entienda Que nosotros Entendemos A los que ellos juegan No sé si me marí Creo que me marí Un poco No sé si llegaron A entender Cuál es el concepto Está perfecto Está perfecto Marce Y la pregunta No sé si llegaste A escuchar también Queremos hablar Un poco más De las categorías De abajo Pero en realidad No sé si te llamó La atención Esos 150 150 amarillas En el top 13 Y 15 rojas Cómo No tengo los números De abajo Porque obviamente No podemos cubrir Todo con exactitud De abajo Ya con los resultados Tenemos suficiente Y los datos Y todos los datos Cómo ves abajo El tema Este Si hay también Es algo Más o menos Como lo que pasó Lo que pasa En top 13 Yo estoy en este momento Como les dije Hace Desde el año pasado Volví a arbitrar Estoy arbitrando Preintermedias B La semana pasé Y una preintermedia C Estoy arbitrando A veces Una juvenil Arbitra empresarial Y veo que sí Que falta un poco El entender el juego Y a qué jugamos Y no solamente Ser reglamentaristas Y a veces Ese reglamentarista Es excesivo Y a veces Ese reglamentarista Le pifian algunas cosas Creo que falta Falta adaptarnos Nosotros A este juego Que crece cada vez más Se hace cada vez más rápido Se hace cada vez más vertiginoso Cada vez más Más técnico Y nosotros Lo seguimos corriendo de atrás Y se nos está alejando Y lo que creo que tenemos que hacer Es acercarnos Un poco más al juego ¿Qué es la forma? Que me digas No tengo No sabía de las estadísticas De 150 marinas Y 15 rojas Al día de hoy Mucho, ¿no? En la fecha En la fecha 10 Y me decís 15 rojas Estamos hablando Más de una roja por partido Sí Tenemos que tener cuenta Más de una roja por fecha Ten en cuenta, Marce Que esas 5 rojas En Atlético Con B.A. Y de lo que hablaba con Pali También Sí, sí También No tuve la posibilidad De ver el partido Ni de analizar el partido Ya no estoy como analista De video de la urba Que antes Los veía los partidos Y Ya no No sé qué habrá pasado Para que sean 4 rojas En el momento Pero volvemos a esto O sea Capaz el partido Voy a hablar Suponiendo A ver qué hubo Hab pasado Capaz el partido Con 2 rojas O capaz Ni roja No sé Qué informó El asistente Pero Claro, claro Es algo Es algo muy Muy raro 4 rojas En el mismo momento En la misma situación En el mismo partido Te repito No es una crítica Es una descripción Nada más Es una descripción Que me llamó la atención Si sacaron 4 rojas En el mismo momento En el mismo partido Ah bueno Es como que Hubo Se pegaron Pero es demasiado Y eso termina Desvirtuando el partido Eso termina sacando de foco A los jugadores Eso termina sacando de foco Al referí Donde capaz Lo empezaron Dos jugadores Y se sumaron Dos más Entonces Posiblemente Esos dos primeros jugadores Si estaba bien Que se vayan Y los otros dos más Vos Con la conducción Del partido Y con los capitanes Y sintiendo Todo esto Se puede manejar De otra manera Pero te vuelvo a decir Hablo de Experiencias personales Y de cómo Capaz Yo hubiera manejado La situación Es que bueno Ahí es donde empieza El problema Vos tenés Lo que hablábamos Con Pali Y con Toto Vos tenés Una espalda Y una experiencia Que muchos pibes De los que están dirigiendo Ahora Son pibes No la tienen Entonces A ver Esto es entre todos Sí Jorge Y cuanto más referí Es mejor Y más fácil Para todos El otro día Leía el Twitter Me gusta mucho Seguir el Twitter Y vi que había Algunas quejas A los arbitrajes Y salió Pichot Diciendo No dejen de criticar A los referís O dediquen tiempo A ustedes Y la realidad Que me pareció Que no es por ahí Es Hay problema Bueno Vamos a buscarle La solución A los problemas ¿Cuál es el problema Que hay? Faltan Referís Bueno Busquemos entre todos La solución Al problema Pero pedirle más A los clubes En este momento Me parece que es cerrarle Los clubes No dan Para más Hay clubes Que no sé Qué va a pasar El año que viene Hay clubes Que no tienen juveniles Hay clubes Ahora Si queremos Conder todo Y tirar la basura Bajo la alfombra Está complicado Porque la verdad Que un referee Haya amonestado Al Leinman En un partido De la semana pasada Es insólito ¿No? Es insólito Bueno Pasó el superior En una categoría El superior Y me llamó la atención Nadie dice nada Como te vuelvo a decir No estoy Antes Estaba un poco Más comprometido Cuando estaba Como en la lista De video Que algo Más o menos Veía Ahora ya Estoy afuera Y no sé La manera En que están trabajando Y que los están capacitando Pero por ejemplo Estas situaciones Muchas veces Te voy a decir Los más viejos Han vivido Y eso es lo que Hay que empezar A transmitir Claro Yo creo que Yo creo que Yo lo cuento siempre Yo hay veces que Iba a los cursos Y te hablo hace Veinte años atrás Cuando empezaba Me sentaba en el curso Y el curso arrancaba De siete y media De siete y media a nueve Y de siete y media a ocho Nos decía Muchachos ¿Qué les pasó el fin de semana? Y capaz el fin es ese Levantan la mano Y dice Y yo tuve problemas Con el asistente Yo tuve Un mal informe Del Leinman Y empezamos nosotros A Con los Con los que nos estaban dando Los cursos Que te hablo de Los más jóvenes Los van a conocer Ustedes sí Efraín Pablo Pablo El abuelo Rolandi El abuelo Cacenave Cabanita Palabra mayor Alejandro Regano Alejandro Regano Y Y nos Y nos llevaban nosotros A vivenciar Lo que habíamos Lo que había sucedido Y Y eso Te da un poco Las armas Para después Señor Caso ¿Qué es lo que te puede pasar? Y Y tener esas armas Para 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 solucionarlo De la misma manera ¿Cómo ¿Cómo Preparar un partido? ¿Qué me puede pasar? Yo tengo que estar preparado A lo peor que me puede pasar ¿Y qué es lo peor que me puede pasar? Y Tener cuatro Pulsados Porque se agarró Una trompa Y yo estoy preparado Para salir A la cancha Con eso Tengo en mi cabeza Que esto puede suceder Son un montón de cosas Que hay que prepararlas Y ya te voy a decir Muchas veces Es la experiencia La que te lleva A transmitir esto Y Y conocer Que Que al jugador De qué manera Hablarle Cómo hablarle Cómo calmarlo Capaz Yo paro el partido Y le doy Los dos minutos A un jugador Que puede ser capitán O no Evito Un posible conflicto Pero esa es La lectura Que yo tengo que tener Ahí adentro Y Y eso se transmite Y creo que es lo importante Que hay que Que transmitirlo No sé Vuelvo lo mismo No sé No quiero hablar De cómo Cómo son los cursos Escuché que arrancaron Los cursos De refri y residentes Realmente No sé cómo son No quiero hablar Porque No sé Capaz Los están preparando Como Como te estoy diciendo O capaz No, no sé Tengo alguna Queja bastante interesante Pero la verdad Yo tampoco sé Entonces Más vale escuchar A los que saben Sería bueno Que salga Alguno de los que está A cargo Para hablar Pero bueno Ahí ya no me meto No, no Estamos en la misma O sea Todos estamos A disposición Para Para ayudar Poder Sacarlo De la mejor manera Y poder Capacitar De la mejor manera Y sacar Los mejores referis Es lo que te digo Así Así se debe trabajar Yo creo En un ida y vuelta En conocer En conocer Experiencias En escuchar A esa persona Que tuvo ese problema Cómo lo solucionó Y capaz Entre 5, 6, 7, 8, 10 Le encontramos La vuelta A cómo Podría haber sido Un manejo Una conducción Mejor Entonces eso Entonces eso ya después Nos prepara a todos Para un futuro Que es lo que puede pasar Porque yo Elegiré el sábado Y capaz me pase Lo mismo Que pasó En este partido Y yo tengo Estar preparado Para eso Si ya tengo La experiencia De alguien Que lo vivió Voy a estar Más preparado Igual Igual Marce Se lo comenté Tanto a Toto Como a Pali Ya es Parece raro Un partido Sin amonestado Porque se hace Tanto el foco En la seguridad Del jugador En ser muy puntilloso En marcar Las infracciones Que prácticamente Es imposible Que no haya Un partido Sin amarillas Ya arrojas Otro tema ¿No? Sí, ya arrojas Estamos en otro tema Pero amarillas Pensá que La amarilla Ya no es solamente Por una cuestión De juego sucio Ya hay amarillas Que son por cuestiones Tácticas O técnicas Exacto De que Identificamos Capaz Que hay Una Mala táctica Una estrategia De parar el juego Con infracciones Entonces Hay que sacarse Una amarilla Que es una amarilla Por infracciones reiteradas Por eso Las rojas Vamos directamente Que ya son Por cuestiones De juego sucio Las amarillas Muchas veces crecen Porque Cuando yo empecé A retirar La amonestación Era por una acción De juego sucio Ahora Ya tenés acciones De juego Que te llevan A sacar una amarilla Y Que muchas veces Sucede Por Indisciplinas técnicas O indisciplinas tácticas De los equipos Que te llevan a sacar Eso Nos excede A nosotros Yo he tenido Partidos Sin amarillas Y he tenido Partidos De Amarillas Y Tres Cuatro Infracciones reiteradas O Polifracciones burgas Y Y Y hay donde nosotros Nos tenemos que acercar A los equipos Para que también Los equipos Entiendan El por qué Son las amarillas Claro Yo el 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 domingo Quise Erradicar Un mito En el En el En el común Del rugby Que Que es El famoso grito No lo dejan parar Por una cuestión Del júrego No lo dejan parar Y eso es Eso es No existe El que yo tenga que dejar Parar un jugador Para jugar Y muchas veces Ese grito Que viene afuera Del entrenador Llega el jugador Entonces Se te arma Un conflicto Tan grande Por un Desconocimiento Reglamentario De los jugadores Pero por otro lado Nosotros tampoco Nos acercamos A los equipos Para mejorar Ese desconocimiento Reglamentario O Los equipos No quieren Que nos acerquemos No Ya excede Porque No sé Si se siguen A los centramientos Participamos De los centramientos Se nos llamaban Después Ir a los centramientos Y explicábamos Lo que falta Creo que Hace años El juego Y el referato Se han unido Para Para un bien Y para entender Las dos partes Se identifican Y ahora es como Que están Separados Y habría que Volver A unirlos Es que Es la única forma Marce Esto es Todo juntos Yo entiendo Que Quizás El El Réferi Es el único Como dijimos Al arranque Que no tiene hinchada Pero si no El Réferi No puede jugar Y la verdad Jorge Tiene el Réferi Tiene el Réferi Los jugadores No pueden jugar Pero yo Sin los jugadores No puedo arbitrar Eso está claro Por eso es entre todos Acá Acá donde vamos Es que Los dos Nos necesitamos O sea El jugador Me necesita a mí Para que juegue Y tenga su partido Y yo Lo necesito a los jugadores Para yo dirigir Y tener mi partido Claro Si los dos Si los dos Estamos enganados En un enganaje Y la máquina funciona Vamos para adelante Ellos Bancando mis errores Y yo bancando Los errores de ellos ¿Qué va a suceder? Ahora Si Si el juego Va por un lado Y el Réferi Va por el otro Como sucedía Yo Están los caminos Todamente separados Y donde hay Dos rugby Diferentes Y nosotros necesitamos uno Claro Claro Hay mensajes Si llueve en Whatsapp Que te invitan Yo entiendo Que vos sos De los tres Que hablamos hoy El que más recorrido Tenés los fines de semana Me dice Decirle que vais a ver Juvenile Que se va a agarrar la cabeza Uno Dirijo Juvenile Otro dice El año pasado Dirigí Menores de 16 Dirigí Menores de 17 Este año Arranqué Una menores de 19 El año pasado Dirigí Femenino Dirigí Universitario Dirigí Empresarial Yo volví al Referato Como En el laburo Volví al Referato Por una cuestión De poder Solventarme Con los Diáticos Y el año pasado Dirigí Más partidos Durante los fines de semana Que en 20 años De referato Dirigía Tres partidos Por fin de semana Y los veía Y los veía Y veía Al Al Y Y A veces Me ha sucedido De yo tener Cierto estilo De referato Y ciertos Que Al tercer tiempo Lo explicaban Y me decían Yo desconozco Había Me traban esto Entonces Es como que Se volvió a separar El juego Del referato Se volvió a separar Y hay que unirlo Está muy bien Sí, ahí tengo Bueno Se ve que te estaban esperando Tengo más quejas Que en otro momento Entiendo que las quejas No son para vos Vos sos un referí más Y me pongo Contento Porque este fin de semana Vas a cobrar más Parece que acomodaron Los números Se lo decía A Pali Los reintegro Diversión superior 5.000 4.000 Para primera A, B, C Segunda, Tercer y Desarrollo Van a cobrar Las divisiones Intermedias Y preintermedias 3.500 Las juveniles También 3.500 El femenino 3.500 Y el viático De los árbitros Del empresarial Y universitario 4.000 4.000 Sí Así que los clubes Deben estar preparados Para oblar Un poquito más Sí 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 Bueno Esto Bueno Te escuché Cuando hablabas Con Pali Yo sé que Esto cuando arrancaron Los viáticos Que estábamos Con Estaba la La Arurba Todavía Yo me acuerdo Que La Arurba Le pagaba La Urba Nos depositaba A nosotros En nuestras cuentas Bancarias Los viáticos Creo que Después Creo que Porque Capaz Alguien del club Alguien Lo puede Cuando nos comentaron A nosotros Que ya no le iba a pagar Más la Urba Sino que le iban a pagar Los clubes Nos dijeron Que era Porque los clubes Ya no pasaban más El fichaje De los jugadores Porque la plata De fichaje Era la que Se usaba La Urba Dice Era un cambio De cajas Y por eso Fueron los clubes Que empezaron Los viáticos Creo que era Que era así Porque Los clubes Dejaron de pagar La Urba A los fichajes Porque Esa plata De los fichajes Para los viáticos Era una cosa Administrativa Administrativa Así Sí Entiendo que De vuelta Hoy con el diario De lunes Quizás es fácil Y Haber Desarmado La Urba Me parece Que hoy Les está costando Quizás Hay pibes Que corren bien La cancha Pero le falta Reglamento Y me parece Que va por ahí Las quejas Vienen por ahí Y vienen de gente De muchos clubes Eso es lo que Me llama la atención Que quizás Como le puse A uno hace un rato En la pausa ¿Y por qué No lo hablan Con la Urba? Y la respuesta Fue Porque no queremos Represalias Y entonces Sí me preocupa Ya Jorge Te vuelvo a decir Lo mismo Yo desde El 2015 Empecé Análisis Video Y ya No estuve Más en los cursos Con la pandemia Se dejó Análisis Video No estoy En la Urba No sé Cómo se están Manejando Las capacitaciones No lo sé No lo sé Me gustaría Como lo saben Saben que yo estoy A disposición Y me gustaría Formar parte Porque creo que Se necesita Un poco A los viejos Experiencia Se necesita Un poco A los viejos Pero Ya digo O sea Nunca pregunté Por qué estoy Tampoco pregunto Por qué no estoy Esa es mi consigna Lo importante Es que Yo de mi lado Cada sábado Cada domingo Trato de Manejarme Como me manejaba Antes de retirarme En el 2014 Y Tratar de unir Al juego Con el referato Y Al referato Con el juego Que el juego Entienda lo que nosotros Vemos Y necesitamos De los jugadores Y yo Entender Qué necesitan Los jugadores De mí Y eso Muchas veces Se logra Se logra Ante el partido Y muchas veces Se logra Durante el partido Yo O sea Con diálogo Siempre y cuando Hay una buena Comunicación Y haya un buen Canal de diálogo Hay que dialogar Y ahí Es donde nosotros Podemos entender Las cosas Yo capaz Con Te lo repito Yo capaz Con tres palabras Le bajé El nerviosismo Al jugador Y evité Un conflicto Mayor En cambio Si En cambio Si Si lo ignorás Se incrementa La frustración Del jugador No entiende Qué es lo que Está sancionando Entonces Se pone más nervioso Y vos Que no comprendés Y Y Y percibís Que El jugador No te está Entendiendo a vos También te frustrás Y te ponés más nervioso Entonces Como que Es una olla a presión Que en algún momento Explota ¿Cómo ¿Cómo Ves Marce El El Panel Las nuevas Generaciones Lo que viene Los árbitros Que vienen ¿Cómo lo ves? Mirá Hablaste Con 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 Dos De los Top De Argentina Y de Sudamérica Sumalo A Tommy Bertazza Que es Otro Otro Potencial Que son Los Los tres El uno Dos Tres Que tenemos Acá en Argentina Y Y Pali Porque ya no Está fuera del ámbito Internacional Pero Pali Tranquilamente Está Está a un nivel Para Para Sudamérica También Después Con el resto De los Réferis Hay que Trabajar Hay que Trabajar Hay que Trabajar Hay que Meterle Pasto Hay que Meter Partidos Esto No No se Aprende De un día Para el otro Y Y El jugador Tiene que Conocer al Réferi Tiene que Conocer al Jugador Para que Los dos Puedan Llevarlo Todo De la Mejor Manera Posible Pero Bueno Lo mismo Esto es Trabajo Esto es Comunicación Esto es Volver Engranar Esa Maquinaria De De Juego Y Referato En el Mismo Lugar Y en la Misma Máquina Y en el Mismo Asunto Para que Todo Para adelante Me pone uno Decirlo Vos Que te Escuchan Y me Dice Echaron A A Un win En las Menores De 15 De un Partido Y el Réfer Hizo Formar 7 Contra 7 El Scrawn Mira Hay un montón Hay un montón De De Situaciones Si Hay un montón Hay un montón Que También Me preguntan Bueno Pero Ahí hay desconocimiento Ahí Ya me preocupa Más Pero Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo A mí Me lo preguntan Yo Si me lo preguntan a mí Respondo reglamentariamente lo que sucedió Después me dice No Pero la semana pasada Mira yo te voy a responder reglamentariamente lo que de lo que te acaban de decir Y bueno equivocó ¿Cuántas veces le pifió? Se le cruzaron ideas por la cabeza y nunca le había sucedido y bueno le pifió Lo importante es que después de eso lo que me decían a mí los errores los cometés una vez después cuando aprendés ese error no lo volvés a cometer claro y lo que necesito es que también yo escucharte che Jorge ¿Qué te pasó el fin de semana? Y tuve tuve que echar un win y tuve que jugar 7 contra 7 no Jorge está mal por eso pero sé que me puede pasar a mí tener que echar un win y que tengan los reclamos de los equipos y yo tengo que estar por arriba el reclamo de los equipos sabiendo lamentablemente lo que pasó para yo actuar Lógico y también hay que ayudar desde afuera ¿no? Esto está claro Obvio A ver volvemos a lo mismo el juego nos necesita y nosotros necesitamos al juego porque yo a vos te puedo explicar el reglamento pero vos también lo que necesitas es entender qué es lo que yo hago dentro de la cancha qué es lo que yo busco dentro de la cancha yo antes iba a los cuando hace mucho me invitaban las primeras veces yo a los jueves explicaba el reglamento y muchas veces los jugadores saben el reglamento pero lo que tienen que entender o lo que yo empecé a hacer es explicarles a ellos qué es lo que yo veo y qué es lo que yo busco dentro de la cancha de parte de los jugadores y que ellos me digan a mí qué es lo que necesitan de mí cuando a veces hacía hay que colaborar entre los un par de veces cuando estaba en olivos cuando estaba como pf en olivos habían scrown me llamaban o a mí o cuando estaba con el mono del pf nos llamaban y dirigíamos y referíamos el scrown y cuando el scrown se caía nosotros decíamos yo te sancioné a vos derecho porque vi que hiciste esto con el brazo con el hombro con la cadera ahora decime vos qué fue lo que pasó ahí adentro entonces ese pilar me decía sí tenés razón fui yo y el otro me decía no marcelo no fui yo fue el de enfrente porque el de enfrente hizo esto con el hombro hizo esto con las piernas entonces ahí donde yo empiezo a entender al jugador y el otro empieza a entender a mí qué es lo que yo vi bien escúchame me quedan tres minutos y quiero ir a la jugada del Seven que sé que el otro día la explicaste en televisión que también me dejaron algunas dudas mis colegas en general digo las preguntas algunos son colegas y otros son ex jugadores y quiero apuntar a la jugada esa en particular a la de Rebol y a la de Argentina Inglaterra a la de Argentina Inglaterra mira reglamentariamente como te dijo Toto son hoy hoy va hoy hasta ese partido hasta ese partido no había una obligación de decirle al jugador que apoyara a la pelota y tampoco había una obligación si había si antes había o no había no fue nunca porque antes no antes había eso 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 te lo eso te lo garantizo yo porque cuando yo arbitraria el 7 entre el 2005 y el 2009 si el jugador entraba a Inglaterra y veíamos que se taraba y miraba al equipo adversario nosotros le decíamos que tenía que apoyar ahí está bien y el jugador apoyaba pero qué pasó qué pasó después los equipos dijeron pará yo me corrí 80 metros tú un desgaste físico 80 metros para hacer el try vos tenés el mismo desgaste y venía a impedirme el try entonces ahí se estipuló que yo podía esperar el tiempo que sea necesario mientras el defensor venga a presionarme pero esto siempre sucedió con el equipo que estaba ganando sí, claro, claro ¿entendés? ahora sucedió con el equipo que iba perdiendo y sumale más que cuando el jugador entra en el gol se paga bajo los palos mira su banco de suplentes eso fue lo feo sí, sí aparte pedía datos pedía datos eso fue lo feo pedía datos y vos veías con la mano que decía apoyo o cinco abría la mano marcando los cinco dedos cinco apoyo eso fue eso fue lo feo y sumale que Argentina venía de hacer todo lo que tenía que hacer y lo hizo en forma correcta porque jugó durante 13 minutos 50 con 6 y ganó 19 a 0 entonces ¿por qué yo voy a desgastar a mi jugador para que corra 80 metros si el apremiado para apoyar era el otro? Marce te tengo que dejar porque me están corriendo vamos a seguir con esta y te agradezco tu tiempo ahora se le va a tener que decir al jugador que apoye se le va a decir que apoye si realmente vemos que el jugador no quiere apoyar le va a sancionar como piquita en contra por por pérdida de tiempo intencional y el equipo ofensor tiene que ir a presionar eso se llevó a un acuerdo está muy bien te mando un abrazo y te agradezco porque me corre el partido se viene Racing y agropecuario y nosotros aquí en la 4 de junio tenemos que entregar Marce y yo me tengo en otra ocasión a la Universidad de Tres Ferú a entrenarlo bueno vaya entonces a entrenar gracias por todo te mando un abrazo grande un saludo Marcelo Pilar a nosotros con Hernando de Silvia nos estamos despidiendo ya se viene Racing con agropecuario Nacho gustazo como siempre abrazo grande nos vamos a ir ya a Jujuy a ver si tenemos la posibilidad de pasarle la pelota al querido Armando Barredo nosotros cerramos este programa 947 de Ray Vichampán en donde pasaron los referees escuchamos y recibimos la verdad más de 50 60 mensajes de gente que se ve que escucha Ray Vichampán y que quería estar presente en este tema de los de los árbitros ahora sí me voy a la tacita de plata me voy al 23 de agosto allá está Armando Barredo juega Racing enfrenta a agropecuario con una camiseta que es media rara ¿no? pero bueno vamos a ver qué me cuenta Armando querido ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿cómo te va? buenas noches cariño conecte conecte el micrófono Barredo conecte el micrófono que si no sale en braille ¿dónde está? adentro de una no se ríe se ríe chico de Nicola no se le escucha está como gritando en la vereda de enfrente ¿vió como las viejas cuando salen la vereda? es que Jujuy está lejos está lejos es verdad Jujuy está lejos creo que ahí sí a ver que hizo un ruidito el micrófono a ver ¿a ver ahora? ahora ah qué bien ¿cómo te va? muy buenas noches ya están ingresando Racing y Agropecuario te decía de la camiseta que Carlitos la hubiese diseñado igual así que no jodamos te dejo ahí Armando un saludo grande lo mejor para este Racing Agropecuario y nosotros seguimos escuchando por Radio 4 de Junio seguramente el miércoles que viene va a haber mucho más fútbol así que estaremos salteando para el otro con otro rugby champán gracias y dale para adelante con Racing un abrazo Jorge